¡Hola amigos del show de los huesitos! Aquí en nuestro programa donde hablamos de salud osteomuscular. Explicamos qué es una articulación, cómo funciona un ligamento, un tendón, control motor, cómo va el tema cerebral y hablamos de un sinnúmero de actividades que pueden ser prácticas a la hora de usted tener salud articular. Hoy un tema que no es muy frecuente pero que escuchamos, que vemos en la televisión, un deportista que se cayó y le pasó algo. Luzación en el hombro, luzación glenumeral. Vamos a hablar de ese tema, Jordi, ¿cómo estás? Jorge, bien. A mí me dio de eso. ¿Te dio de eso? Sí, hace años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te caíste? No, jugando voleibol. ¿Jugando voleibol? ¿Atacaste la bola? Desencajó el hombro. Ah, bueno. ¿Sí se dice así o no? Sí, lo puedes decir. Lo que pasa es que en una historia clínica nadie va a decir, se le desencajó el hombro, eso es lo que relata el paciente. Ok. Cuando uno habla de luzación, bueno, cuando uno habla de luzación ya está implícita ahí, ya está explícita la palabra. Luzación, están diciendo es que sale de la congruencia articular. ¿Qué es luzarse? Salirse. Porque hay su luzación que puede ser un desplazamiento pero no se sale la cabeza de donde se aloja. Pero no hay fractura. No. Bueno, yo puedo tener una luz o fractura, ya es otra cosa. Se puede fracturar y luzar. Entonces, cuando se sale, aunque venga. Esto aquí, Georgie, no está completamente articulado adentro. Básicamente es la cosita, tapita que es la glena que está acá y la cabeza hace este movimiento. No se aloja, sino que está ahí. Y se puede luzar. ¿Por qué, Georgie? Por la lachitud ligamentaria. O sea, una persona que tenga enfermedad del tejido conectivo podría tener este tipo de característica de luzarse el hombro. Realmente es traumático, pero tenemos luchaciones atraumáticas. Esa persona que se le sale, está por ahí sentado, estornudo y se le salió el hombro. ¿Cierto? Pero hay una historia donde ha contado que se le salió hace mucho tiempo la articulación jugando partidos de fútbol, de voleibol, un deporte acíclico que toque arrancar, frenar, caer y se le pudo haber luchado. Pero aprendió a vivir con un dolor. Se convierte en una luchación residivante. Hay diferentes tipos de luchaciones. Depende de dónde está la cabeza. Voy a mostrar aquí una imagen, Georgie, para que identifiquemos. Vamos a verla. Aquí las tenemos. Tenemos una luchación que es inferior. Aquí te la va a mostrar, Georgie. Venga, mostremos con esto también. ¿Listo? Listo. Venga, pues, Georgie. Tenemos la cabeza del hombro. ¿La estás viendo acá, Georgie? Sí, señor. Luchación subcoracoidea. ¿Qué me está diciendo? Esta es la poviscoracoides, que es esta que está acá y se fue hacia abajo. Entonces, la cabeza se fue hacia abajo. ¿Listo? Sí, señor. Luchación. Un tipo de luchación. Luchación subglenoidea, que está por debajo de la glenoides, que es esta que está aquí. Esta es hacia anterior, que esta es muy frecuente, muy frecuente. Subglenoidea, que es por debajo de la glenoides. O subclavicular, que es con la clavícula. Entonces, hablamos de diferentes tipos de luchaciones. Las luchaciones tienen que hacer lo siguiente, Georgie, como recomendación. La reducción. Reducción primero. ¿Qué es la reducción? Hay que volver a encajar esa articulación. Si esto es traumático, hay que ir a urgencias. No el que se cree que sabe que la acomoda porque puede tener mayor compromiso, vascular o ligamentario. Que entre tres lo van a coger y le van a hacer el movimiento de traccionar, traccionar, traccionar y lo que pueden es romper o hacer una lesión mucho mayor. Entonces, la recomendación es que alguien que tenga la experticia, que es un médico de urgencias, va a hacer ese tipo de intervención. No hagan lo que... No es que yo vi que lo hicieron. No. Ahora, estamos lejos de la ciudad, en una montaña, pues la idea es... ¿Poner qué? Un inmovilizador, un cabestrillo. Es coger la camisa, doblarse, quitársela y ponerla acá. Dale inmovilización a esto. Pero si no le pasa varias veces, ellos mismos se cuadran, ¿no? Hagamos lo siguiente. Tenemos otro segundo programa. Ah, ok. Para que hablemos de ese tipo de cosas. Ok. Por lo pronto, identifiquemos es que si a usted le pasa, ¿usted qué debe hacer? Ir donde un especialista. Urgencias. Hay que ir a urgencias. Eso es lo primero. No que me echen sal de Inglaterra, sal de Edson, que me recen y cosas de ese tipo. No. Esto no es de sobar. Esto es de intervenir para la reducción. Porque ahí va a ser el éxito en el tiempo de cómo te manejen inicialmente. Jordi, se acabó esto. Ok. Pero interesante. Hablamos de un tema donde el televidente dice, ah, ya sé qué hacer. No me ponga, le pone un cabestrillo acá, le amarra el brazo, lo pone acá, hasta que llegue el médico que lo va a tratar. Jorge, cualquier duda, que consulten en Artros. Perfecto. Chau, chau. Chau, chau.